Muy contentas porque siempre sus temas, este, bueno, nos hace ver como la parte de la medicina desde otro enfoque, ¿no? Es mi ojo de ortopedista. Así es, exactamente. Y bien lo decía Carla, en la actualidad el pádel está muy de moda, pero también, si no lo hacemos bien, puede generar lesiones. Claro, de hecho, curiosamente, algo actual es que después de la pandemia hubo un síndrome que se llamó post-encierro. Entonces, son todas esas actividades o conductas que tuvimos para, pues, reponer como que el tiempo perdido, te buscas una nueva actividad, ya quieres salir, te están liberando. Entonces, se puso de moda el pádel como respuesta, como parte de la respuesta que hubo a ese síndrome. Entonces, se puso muy de moda, si vemos canchas en cada esquina, ¿no? Claro. Entonces, es perfecto ese deporte, pero científicamente sí está demostrado que el 100% de las personas se van a lesionar en algún punto. Oye, doctor, antes de meternos en este tema, poner un poquito en contexto este deporte que el pádel es muy similar al tenix, nada más que se juega en una cancha o en una pista un poco más reducida y que hay paredes a los costados. Exacto. De hecho, el deporte es mexicano y nació en el 62 cuando su creador decide adaptar, hacer una modificación a una cancha de frontón. Entonces, él es el que inventa la cancha y van ideando las reglas. De acuerdo. En los 70 se empezó a esparcir por todo el mundo y en los 90 es como el primer boom. El boom. Ajá. Y el moderno, pues, es después de la pandemia. Oye, y si nos vamos como al tema de las lesiones, ¿podríamos decir que tiene que ver con la espalda, con la rodilla? Sí, mira, sí está demostrado. La articulación más afectada es el codo. Ah, de acuerdo. Y en segundo lugar, la rodilla. El codo es lógico porque es un deporte de raqueta. Las rodillas, porque como mencionaban, es un espacio reducido por paredes, entonces tienes que hacer movimientos muy específicos, como que explosivos y frenar y recortes. Entonces, sí, el 100% sí, se va a lesionar en algún punto. Digamos que es porque se juega en un espacio más reducido y entonces tienes menos probabilidad de moverte. Exacto, exacto. Pero, pues, sí. ¿Cuál sería la recomendación? Oiga, sí, de todos los que ahorita están jugando pádel, así de... Sí. O sea, no es de que lo dejen de jugar, ¿no? No, no, no. Al contrario, es continuar. La recomendación de los artículos que están publicados es calienten, estiren, no subestimen esos ejercicios. Es súper importante. Si perdemos el tiempo en el celular con otras cosas, oye, ¿cómo estiro el codo o cómo estiro antes del pádel? Claro. Así de simple, eso te puede salvar de muchas lesiones. Y, en segundo lugar, hay artículos que demostraron que la mayoría de los jugadores de pádel, así lo mencionan, como lo ven un deporte recreativo, como que no se lo toman tan en serio. Claro. Entonces, es mi ida con los amigos, pero es que sí te tienes que preparar físicamente, sobre todo si eres el clásico guerrero de fin de semana, que no hace nada, y el sábado o el viernes, vámonos a jugar pádel, cuando el resto de la semana estás sedentario, por así decirlo. Estás sedentario y el fin de semana lo tomas más como una especie de vida social y no lo tomas a consideración que verdaderamente puedes hacer de ello un deporte de alto rendimiento hasta cierto punto y estar constantemente en una preparación. Entonces, la recomendación de los artículos es, síguelo haciendo, obviamente convive y se vale la caguamita después del partido, porque hasta te hidrata, pero sí, tómate en serio el prevenirte las lesiones. Calienta, trata de estirar y sí trata de prepararte el resto de la semana con un poquito de pesas, de ligas de resistencia, algo, algún tipo de actividad para que estés más preparado. Y ahora lo que iba a comentar, que sí es viable, porque justo usted nos había dicho que para cualquier deporte, de repente, aunque tengamos una lesión, es necesario seguir yendo al gimnasio. Sí, claro. ¿No? Para fortalecer los huesos, los músculos. Sí. Y también aquí aplicaría. Claro, de hecho está demostrado que el ejercicio acelera la recuperación de las lesiones. Ok, excelente. Oye, doctor, y tú, como traumatólogo, ¿qué pudiéramos recomendarle al público que nos está viendo? ¿Qué tipo de calentamiento específicamente, por ejemplo, para hombro y para rodilla, que son las lesiones más comunes que nos comentas? Ah, de hecho, es muy curioso porque nadie calienta, nadie estira antebrazo. Y como no es una zona de mucha hipertrofia, dices, ¿para qué no me va a crecer tanto el músculo? Pero precisamente hay que buscar en específico ejercicios de elasticidad y fortalecimiento para el antebrazo. Y, pues, te está previniendo prácticamente la mayoría de las lesiones. Claro. Sí, se pueden hacer con pequeñas mancuernas, el clásico ejercicio de extensión y flexión. Y ahorita está muy de moda el hacer las rotaciones con las... ¿Pesas? Pesas rusas, las KB, las Keto Bell. Exacto. Ah, mira, es interesante. Y sí es cierto, de repente vemos a personas que están haciendo como esto y dices, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque cada parte de nuestro cuerpo necesita estar ejercitado y fuerte. Sí, y de hecho hasta los que ya practicaban deporte de raqueta, que se cambiaron al pádel, también como que lo sacó de onda. No es lo mismo. Entonces, si a los atletas ya de raqueta les afectó, pues a un mortal que se lo toma ahí de vez en cuando, pues sí, sí te puedes lesionar. Oye, Doc, y también es importante resaltar que una parte que olvidamos, como bien decías, el antebrazo, también son las manos. O sea, las manos, la muñeca, lo que menos pensaría en este momento es, ah, déjame calentar la muñeca. Exacto. Y es justamente con lo que estamos agarrando la raqueta. Exacto, sí, sí, sí. Sí, hay que estirar todo el cuerpo. Ya se sabe que está todo conectado, todo está conectado. Oiga, Doc, y en el tema de alimentación, antes de irnos, ¿qué sería lo ideal? Porque, bueno, recordemos que ya nos ha dado como algunos tips de algunos alimentos que tienen, no sé, magnesio, y que el magnesio, justamente me lo comentaba hace poco, tiene diferentes tipos de maneras de entrar a nuestro cuerpo y de ayudarnos de maneras diferentes. Exacto. Sí, de las recomendaciones que le doy a mis pacientes, sí, el magnesio está demostrado que sirve como, te ayuda a recuperarte de lesiones o dolores musculares, agudos o crónicos, ayuda también para esa sensación de debilidad o de fatiga, y también para esos episodios de ansiedad que de repente tenemos por nuestro día a día. Sí, 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 sí. Como de Dr. Tagle. Ok. ¿Vale? ¿Qué más, qué más? Ahí está. Oiga, Doc, bueno, bien lo decíamos que el tema de la alimentación es sumamente importante y también el descanso, ¿no? Creo que son tres cosas que tenemos que hacer. Sí, sí, sí. El descanso, la alimentación y el entrenamiento. Exacto. El descanso, ¿cómo aplicaría entonces de cuántas horas de sueño reales, sobre todo para las lesiones? Pues es que mínimo, mínimo, sí tienes que descansar seis horas. Ok. Lo ideal es que un poco más, unas siete, ocho horas, pero el mínimo son seis, pero a veces es complicado. Es complicado, sí. Sí, porque ortopédicamente uno de los males, pues es el ritmo de vida que tenemos actualmente, que es muy activo, pero no te da el tiempo para que hagas deporte, para que hagas ejercicio, para que descanses y también para salud mental, que también está relacionado con todos los temas de salud. Ay, no. Justo en la semana que fui a la sesión con el doctor, me decías que todo está emocionalmente, ligamentos, órganos, músculos, está todo vinculado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Exacto, y de hecho el magnesio está demostrado que nos ayuda a romper como ese círculo vicioso, que de las emociones, las molestias musculares, alguna lesión musculoesquelética, sí está demostrado que te ayuda a romper ese círculo vicioso. Perfecto, perfecto, pues para que lo sigas en sus redes sociales, Doc, muchas gracias. Gracias, Doc, por estar con nosotros, ya sabes, dr.tagli. Excelente, vamos a una pausa y regresamos con más, no le cambies. ¡Suscríbete al canal!